¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos uno de esos teléfonos que de verdad me encantan probar, ya que son muy buenos y cuentan con un excelente precio. Concretamente tenemos el Poco X3 Pro, que especialmente para juegos es una locura este equipo. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que realmente esta no va a ser la típica review con muchos datos e información, sino que realmente les contaré toda mi experiencia y para empezar comencemos por hablar del diseño, donde el equipo realmente no destaca mucho, mantenemos una línea totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y como pueden ver en la parte de atrás llama muchísimo la atención este logo de Poco que tiene aquí en grande y también el módulo de cámaras que es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Contamos con unas dimensiones de 165,3 x 76,8 x 9,4 milímetros y un peso de 215 gramos. Realmente no cuenta con las mejores dimensiones, es algo ancho, pesado, pero que bueno, yo creo que por todo lo que tiene internamente y la batería se puede justificar. Por el lateral derecho encontramos el lector de huellas en una posición bastante cómoda, es muy rápido, preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Y por la parte de abajo lo más destacable tenemos el jack de 3.5 para audífonos. Así que bueno, en líneas generales tendrás un excelente diseño que no se le puede exigir mucho, pero que no tendrás un teléfono del montón, sino que realmente tendrás algo diferente. Y bien, por la pantalla contamos con un panel IPS de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. En este caso, los mismos comentarios no será la mejor pantalla del mercado por su precio, sin embargo, creo que es bastante aceptable, cumple, es fluida con esta tasa de refresco, cuenta con buenos ángulos de visión, pero creo que sí hay mejores opciones. Bueno, dejando a un lado todos estos puntos quizá negativos por su precio, pasemos con la parte interna, donde encontramos el procesador Snapdragon 860 con 6 u 8 GB de memoria RAM dependiendo de la versión que compres y 128 o 256 GB de memoria interna, que en cualquiera de sus dos versiones nos ofrece un excelente desempeño tanto en aplicaciones y juegos. Y especialmente en juegos con un rendimiento más exigente o con gráficos más altos, se va a defender bastante bien. La verdad es que este equipo me sorprendió cuando lo probé y lo puse a prueba en diferentes condiciones de rendimiento. Realmente es una excelente apuesta y creo que al final del día va enfocado para todas esas personas que no tengan tanto presupuesto, pero quieran algo gaming y que quizá puedan sacrificar otros apartados. Así que bueno, te lo recomiendo muchísimo, muchísimo por la parte de gaming, que el equipo se desenvuelve perfectamente y por supuesto en cualquier otra aplicación no vas a tener ningún problema. Y bien, ahora pasemos con el software, donde encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de Poco MIUI 12, que la verdad es una de mis capas preferidas, ya que se ve bastante bien, es muy fluida, además de que viene con pequeñas integraciones en el apartado de personalización que me gusta. Así que bueno, creo que por el software, bastante, bastante bien. Ahora, frente a la autonomía, encontramos 5160 mil amperios con carga rápida de 33 watts. Por esta parte, era algo fundamental tener una buena batería, ya que tenemos un teléfono gaming. Así que sin ningún problema, te puede ofrecer dos días aproximadamente y si eres un usuario exigente como yo, que todo el día va a estar en redes sociales jugando, te puede ofrecer un día aproximadamente. Obviamente va a depender de qué tanto lo ocupes, el brillo y demás, ¿no? Realmente el equipo creo que por esta parte es uno de sus mejores apartados. Así que bueno, considéralo. También tendrás una excelente batería. Ok, ahora pasemos con sus cámaras, donde en este caso encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.79. Tenemos un segundo lente, gran angular de 8 megapíxeles, con una apertura 2.2. Tenemos un tercer lente de 2 megapíxeles para el modo macro, con una apertura 2.4. Y finalmente tenemos un último lente de igual forma de 2 megapíxeles, con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Estas cámaras en conjunto, a pesar de que no sean su fuerte, te van a ofrecer excelentes resultados fotográficos. La cámara principal muestra buena calidad y el gran angular sí que pierde un poco de calidad. Pero en general, y algo muy clave en este tipo de cámaras, es la luz. Mientras tengas situaciones o ambientes con buena luz, ya sea del sol o muy bien iluminadas, no vas a tener ninguna complicación. Así que, bueno, te recomiendo que realmente pruebes sus diferentes modos y que también puedas adaptarlo a diferentes condiciones. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 20 megapíxeles con una apertura 2.2, que realmente para redes sociales subir historias está más que bien. No tengo ninguna queja, también me parece muy equilibrada la calidad y valores que nos ofrece este sensor. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 5.500 pesos mexicanos. Wow, de verdad, wow con el costo de este equipo. Creo que en el sector gaming es lo más económico que vas a encontrar y la verdad es que está muy muy bien. Creo que es equilibrado, obviamente tiene puntos malos, quizá el diseño no me gustó del todo, está algo ancho, las cámaras también no son lo mejor que podemos encontrar por este rango de precio, pero eso sí, la parte interna o el desempeño será de lo mejor que vas a encontrar. Cualquier juego que quieras correr con gráficos altos no va a tener ninguna complicación, así que, bueno, este equipo se defiende bastante bien. Así que, bueno, realmente si estás corto de presupuesto y quieres una opción viable, funcional y sobre todo muy potente, este X3 Pro va a ser una excelente opción. Así que, pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no y por supuesto no olvides compartir el video y seguirme en mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Muchísimas gracias, esto ha sido todo, hasta luego, bye. ¡Suscríbete al canal!